Muy buenas amigos, esta noche es el Data Download, por lo tanto, antes de ver y probar a los personajes, vamos a chequear los cálculos, tanto de ataque como de defensa, de algunos personajes. Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y esas cositas. Primero vamos a chequear a Videl, ¿vale? Yo, gente, no me sé lo que hacen los personajes, entonces lo tengo que leer prácticamente, bueno, prácticamente no, lo tengo que leer, ¿vale gente? Con el super hace raises, attack y defense durante un turno y greatly lowers attack, vale, con alto chance de greatly lower, vale, entonces ahí no tenemos extra, solamente raises, attack y defense con el super, ¿vale? Y luego la pasiva era ataque y defensa más 200, una adicional de ataque y defensa más 200 con el super, cambia las esferas, tal, 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 support de aquí más 2, ataque y defensa más 40, vale, luego, ataque y defensa más 20%, Si el personaje es, vale, pero ese es support sin más, y luego simplemente es un 40% de tanqueo y 40% de esquivar extra, dependiendo de donde esté el personaje, ¿vale? Pues entonces es un personaje que puede llegar a tener 40% de tanqueo, 40% de tanqueo, ¿no puede tener más? Attack y defensa más 40, tal, 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 no puede tener, me sonaba que podía llegar a tener un 70, no sé por qué, a lo mejor lo he leído, Medio chance de esquivar, vale, no tiene 70% de esquivar si conseguimos, si tiramos los ataques en tercer slot y un 40% de damage reduction que tiene el propio personaje si tiramos ataques en el slot número 2, ¿vale? Entonces, el personaje, los cálculos que tiene, los cálculos de ataque, bueno, esto como siempre ya sabéis, por parte del pan a Halvard, siempre se lo curra por ahí, sin support, 200.000, Después de un superataque y un superataque adicional, 9.66, si está en slot número 3, tiene, con un superataque adicional, 1.023.000, ¿por qué cambia con el superataque esto? ¿Por qué cambia? Chance de esquivar, no sé qué, no sé cuánto, reduce el damage, ah, vale, porque da un 20% extra de support, por lo tanto, ella también se lo da a ese support, ¿vale? Entonces, cambia bastante, bueno, bastante, son 40.000, 60.000 más de defensa, que siempre viene bastante, bastante bien. Bueno, es un personaje un poco random, ¿vale? Ya os lo comenté, que es un personaje un poquito, un poquito, bastante random, porque literalmente, si en estás en el... O sea, puedes acabar teniendo un 40% de tanqueo y un 70% de esquivar, cosa que está fina, pero claro, si la pones en slot número 3, lo máximo que puedes hacer es dos superataques, a lo mejor ahí ya cargas el 70% y luego la puedes empezar a poner en slot número 2. Es un personaje rarete, la verdad, pero bueno, aquí está, Videl, a ver si podemos al menos sacar una copia de ella y hacer las cositas más o menos bien. Vamos con el primer muchísimo texto que nos encontramos aquí, ¿vale? Estos son los stats de defensa, luego también he sacado por aquí lo del look, ¿vale? Que lo entenderemos un poquito más fácil por el cómo lo pone y demás, pero... ¿Cuántos superataques puede hacer este man? ¿Cuántos superataques puede hacer este personaje, gente? Vamos a chequear la pasiva del compañero Gohan, ¿vale? Que sería esta de aquí. Ki más 5, ataque y defensa más 200, una adicional de Ki más 2, ataque más 40, esto es un máximo de 200, y defensa más 30, esto es un máximo de 150, por cada ataque que haga. Una adicional de ataque más 77 durante el mismo turno por cada superataque que haga, ¡buah! Entonces este superataque va a ser loco, ¿eh? Tira una adicional de ataque que tiene 70% de ser superataque, cuando el Ki es 18 más, ¿vale? Puedes tirar dos superataques extras por pasiva, o sea que puedes llegar a tirar hasta 3. Tenemos la guardia también, que eso lo deberíamos de tener en cuenta, ¿vale? O sea, podemos tirar, vaya barbaridad, ¿no? Y luego, creo que el superataque, los he borrado de aquí, los he borrado de aquí, el superataque hacía greatly races attack y races defense solamente en el super y en el ultra, pero creo que tenía como diferentes chances de darse un extra, ¿no? Tenemos por aquí, con el 12 de Ki, 370, con el 18, 513, vale, sí, tenía un cambio por ahí. Luego 737, 101 y 103, con 3 superataques adicionales, ¿vale? Pensar que el personaje, gente, puede tirar un ultra superataque, luego podemos tirar otro más, que sería este adicional, podemos tirar otro adicional más, y luego ya el tercer superataque adicional sería el del Hidden Potential, ¿vale? Lo máximo sería 1.300.000 desde el primer turno, yo creo. Y luego el personaje full buildeado, como veis, tampoco se nota mucho en los stats, porque aquí al final, en plan, al final lo que tenemos en el personaje aquí es que necesitas tirar 5 superataques para que, literalmente, el personaje se chete al máximo. Entonces, aquí tiramos 1, 2, bueno, aquí tiramos 1, 2, 3 y 4. Entonces, solamente nos faltaría un superataque más para buildearlo, por lo tanto, como veis, la diferencia no es tan, 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 tan loca, pero está muy bien, 1.400.000 de defensa está muy bien como máximo, sabiendo que, obviamente, este personaje lo vamos a poner con los guachos estos, ¿no? Lo vamos a poner con estos, con los de la primera película de Broly, va a ser demencial, la verdad, va a ser bastante, bastante loco, porque además también tienen el suporte de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a estar bastante, bastante loco, va a ser una combinación bastante potente. Y luego, pues, aquí el Family Kameha, que ya sabéis, no vamos a tener defensa, porque el personaje, lo que nos interesa de él es, literalmente, cuánto daño puede llegar a hacer. Que sería esto, ¿no? Que tiene el stand-by, no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. Y luego ahí el personaje también tendría, pues, un montón de moviditas, ¿vale? Que eso también es lo que vamos a chequear por parte del compa Luke, ¿vale? O dejaré, como siempre, las cuentas de Twitter ahí y tal. Pues tenemos esto, gente. Turno número uno, con el support de estos tres. Y el support del superataque de estos, ¿vale? Primer superataque sería de 13 millones, el segundo de 15, el tercero de 33 millones en el primer turno, con toda la suerte de los adicionales. Puede estar muy bien. Pensar que este personaje, claro, va a escalar tantísimo porque tiene esta guarrada. Ataque más 77% durante el mismo turno por cada superataque que haga. Tenemos uno que está garantizado con el 24 de ki. Luego con el 18 de ki, creo que era alto chance o great chance, no recuerdo bien. Esto va a ser personaje loco, ¿eh? Va a ser personaje loco. Y luego la defensa, pues es eso. Como tenemos el support de estos, que es ataque más, defensa más 77, más el Races, ataque y defensa extra, tenemos eso, ¿no? Al principio del turno, 280. Luego, con el efecto del superataque de estos, serían 364. Y después de tirar el primer super, 764, un millón, un millón y medio y un millón ochocientos mil. No está para nada, para nada mal. Luego, esto sería turno uno, insisto, ¿eh? Esto sería turno uno. Luego, en el turno tres, pillando 10 orbes. Claro, es que esto es la defensa. Es que, claro, es que puedes hacer la stand-by muy rápido, ¿no? Que mirad esto, gente. 260.000 al principio de turno y cuando recibes un golpe, el personaje tiene un millón y medio de defensa, ¿vale? Que estaríamos hablando ahora de esto. O sea, para activar la stand-by es 77% o menos de la vida o a partir del tercer turno. O a partir del tercer turno, a mamar. Es que está loco, está loco. Y lo que tiene es esto, ¿no? Ataque más 77, tal, 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 defensa más 50 cuando recibe un ataque por cada esfera de ki obtenida. Aquí nos comenta de que hemos pillado 10 orbes, ¿vale? Por lo tanto, es 500% de defensa. Por eso, escala tantísimo. Y luego, pues, el support del piccolo, que también es basto, ¿eh? Es bastante, bastante basto. La verdad es que esta situación sería una absoluta locura. Pues, luego tendríamos esto. Esto sería en formato Gohan, ¿no? Porque al final... Ah, no, no, no. Esto sería formato Gohan. Madre. Se viene. Turno siete. 130 cargas. Es la active skill de Bulma. El support de Bulma. El support de defensa de este man y del turno anterior. Y cuatro superataques del Gohan. Es decir, no lo tiene full buildeado. Claro, esto sería support del turno. El finish effect con 130 cargas sería de 200 millones, ¿vale? Madre de Dios, qué barbaridad es esto, loco. 34 millones, 30, 38 y 47 con todos los superataques porque, vuelvo a insistir, aquí solamente ha hecho cuatro supers, no ha hecho cinco, ¿vale? Pero flipas. 48 millones es una barbaridad. Y luego la defensa... Puedo insistir, ¿eh? Esto es un caso idílico y, sobre todo, si llevamos doble líder de estos, ¿vale? Este, ya sabéis, da defensa más 77 y el que está en el otro turno da otra vez defensa más 77. Aquí está bastante, bastante God. Y luego, pues aquí la defensa está bastante bien, ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Pensar que aquí el personaje no está buildeado. Después de tirar este primer superataque, este de 34 millones, aquí sí que estaría full buildeado. Y luego ya tendríamos que simplemente 1, 2 y 3, ¿vale? En plan, ya sería literalmente extra. Vamos a tener turnos bastante, bastante guapos. Y pensar que en este turno has tirado el Family Kameha, que esa es otra, ¿no? Es un turno muy, 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 muy idílico, pero está bastante, bastante God. Y ahora ya vamos, chavales, con literalmente el compadre de Broly, que también he traído aquí la pasiva porque no sé absolutamente nada de lo que hace. Y son muchas cosas. El support a Extreme Class. Ataque y Defensa más 2, 60. Dama Reduction de un 60. Ataque más 100% cuando ataca. Luego creo que tenía, pues eso, ¿no? Grayly Races con Grayly Races con no sé qué, no sé cuánto. Es una barbaridad. Luego, el Field, que también tiene efectos. Luego, a partir de Defensa más 60 cuando recibe un ataque, después de que este personaje haya revivido. El revivir, pues que esa es otra, bro. Muchas cosas. ¿Vale? Son muchas cosas lo que hay que tener en cuenta del personaje. Entonces, tenemos por aquí los calculitos de Halbar. También tenemos por aquí los de ataque del compadre. Así que los vamos a chequear por aquí un poquitín. El personaje sin support o sin la intro. ¿Vale? 300, 600, 600 y 9, 27. ¿Vale? Después del 18 de Ki con un adicional superataque. Pensad que también el multiplicador creo que era como un poquito distinto. Luego, sin support. Es decir, con la intro. ¿Vale? 3, 4, 3. No cambian mucho los numeritos. ¿Vale? Al final la intro es a los extreme 40% de defensa y demás. Luego, aquí. Aquí ha tirado el revivir muy pronto. ¿Vale? El revivir ha tenido que tener mucha suerte. Para, por ejemplo, porque creo que no ha puesto lo del active skill y nada por el estilo. Pero esto sería después de revivir. Después de revivir el personaje es defensa más 60 cuando recibe un golpe. ¿Ok? Entonces ahí cambian un poquito las cositas. ¿Vale? Porque creo que todavía seguimos con el busteo de la intro. O sea, son varias cosas lo que tenemos por aquí. Después de revivir, 3, 95. Después del super, 7, 90. Después del ultra, 7, 90. Y después del 18 de Ki con un adicional superataque, 1, 1. Después de recibir... Esto es sin recibir un golpe. Después de recibir un golpe, después de revivir. La defensa se iría a 600k, 1, 1, 2. Pensar que todo esto es con 60% de tanqueo. ¿Vale? Sería más o menos como tener un poquito más que la guardia. ¿Vale? Al final la guardia es reducir el daño a la mitad. Entre comillas. Y el 60% de tanqueo es tener guardia un poquito más. ¿Vale? Luego, claro. Que tiene altos chances que saltan con el superataque y con el ultra. Son muchas condiciones lo que tiene este Broly, tío. Me acabo de dar cuenta que es una barbaridad de cosas. Madre de Dios. 6, 32, tal, 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 tal. Luego, claro. Aquí nosotros ya tenemos, chavales. Para que os hagáis una idea. Para que no hayan líos. Aquí ya hemos revivido. Hemos recibido un golpe. Después del revivir. Tenemos el a favor de tipo y todo el rollo. Luego ataque y defensa más 60 al principio del turno. Porque ha activado al revivir. O sea, son muchas cosas lo que tenemos ya aquí activado. ¿Vale? Con la Active Skill, 7, 26, 1, 6, 1, 6 y 2, 6. ¿Vale? Con la Active Skill al final traes el Field. Traes 200.000 millones de movidas. Y luego, pues esto pone que lo máximo que 2, 84. ¿Vale? Generar esta situación es rara y difícil. ¿Vale? Porque al final, como veis, el primer busteo que mete es el del revivir. Y es posiblemente el último busteo que nosotros vamos a recibir en algún momento. O sea, tú lo que vas a hacer con este personaje es... Lo vas a tener de primeras en el turno 1 y vas a tirar la Active Skill. Puedes tirar la Active Skill en turno 1. Y con eso tienes un Field que dura 2 turnos. Y luego ya puedes continuar. Y festival del humor. O sea, es... Es loco. Es bastante, bastante loco. Es bastante loco. Luego, aquí los cálculos de ataque y demás, gente. Turno 1, dominio más el support del Broly. ¿Vale? Que este mantiene ahí el supportillo. Y su propio support. La Active Skill son de 23 millones. El primer super de 27. Y el segundo super de 19. ¿Vale? O sea, esto es bastante, bastante loco. Y esto no sé por qué ha puesto otros. La verdad. Luego, la defensa sería 4-3, 8 y 1.400.000. No sé por qué ha puesto aquí esto. La verdad. Ah, me imagino que esto es sin Active Skill. ¿No? En plan, ha puesto aquí con la Active Skill y sin la Active Skill. ¿No? Es un poquito... Claro. Sí, será sin la Active Skill. Yes. Está loco, eh, man. Está bastante, bastante bien. Es un buen primer turno. Y pensar que con la Active Skill generas el field y ganas un montón de moviditas. Luego, turno 3 con el dominio, el support del Turles, tu propio support y el Link Berserker. Es decir, has pillado cacho. 31.022.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. este va a seguir siendo el carry, ¿no? en plan va a ser el personaje que va a hacer más daño y demás, y luego tenemos por aquí esto, turno 7 después de revivir con el dominio del Broly AGL y Berserker, ¿vale? 3-3, mira, veis aquí ya pone cuando recibe un golpe, de, claro claro, man sí, creo que sin el 50% del masivamente Races Attack claro, esto es después de revivir y recibiendo un golpe o sea que literalmente vamos a estar, pues eso en un millón o dos millones dependiendo de si salta ese alto chance de no sé qué, ¿sabes? plan va a estar chetao, man, va a estar chetao yo tengo el feeling de que estos están rotos, pero son simplemente complementarios, no sé yo si vosotros tenéis el mismo feeling no sé yo si son mejores que los de la primera parte creo que no, creo que no pero saldremos de dudas no quiero no quiero tirarme a la piscina y decir sí chicos, son mejores quiero dejar la duda ahí de si son o no son mejores que los de la primera parte yo creo que no pero esta noche lo probaremos e iremos vale, ok sí, sí, sí sí lo son sí lo son así que así que sin más chavales con esto lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el video y nos vemos en la siguiente chao